La medalla y banda presidencial. El hecho movilizó a varias unidades del comando regional de Ciudad del Alto, como le decíamos. Esto pasó en la madrugada. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de esta urbe mencionó el despliegue de un operativo extraordinario, aunque no confirmaron el mismo hecho. Agentes de inteligencia de la policía militar ingresaron a este recinto que ve en pantallas sin dar explicaciones, al lugar donde presuntamente estaban esos objetos valiosos que habrían sido robados y que le anunciábamos al abrir esta edición de la revista en este miércoles. Por las cañas aledañas de la Ceja del Alto, varios vehículos realizaron recorridos en busca de cualquier objeto sospechoso o cualquier vehículo sospechoso que esté por la zona para realizar la pesquisa de esos objetos tan valiosos que habrían sido robados. Y ahí está el despliegue de la policía, también de la policía militar y de grupos especiales de inteligencia de Más Puelas precisamente para poder encontrar estos objetos robados. A continuación, los detalles. Agentes del Instituto de Investigaciones Técnico-Científico de la Universidad Policial secuestraron un vehículo de donde presuntamente robaron la medalla y banda presidencial. El hecho movilizó a varias unidades del Comando Regional del Alto. Esta madrugada, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de esa urbe mencionó el despliegue de un operativo extraordinario, aunque no confirmó el objetivo del mismo. Estamos haciendo operativos de control, patrullaje y supervisión rutinarias. ¿Hay un vehículo militar secuestrado? Están viniendo todas las unidades para colaborar con este patrullaje. ¿Es cierto que se ha perdido la banda y medalla, presidente? Desconozco. Por las calles alledañas de la Ceja del Alto, varios vehículos se realizaron recorridos en busca de cualquier sospechoso. Según informes preliminares, un oficial del Grupo de Seguridad del Presidente habría dejado su vehículo en una calle de la zona 12 de Octubre. Fue en esas circunstancias que un delincuente sustrajo de ese motorizado la banda y medalla presidencial. Las investigaciones acerca de ese caso continúan. Grave. Roban la medalla y banda presidencial en el Alto. El hecho se registró en la avenida Jorge Carrasco de la Ciudad del Alto. Un fuerte operativo de seguridad se realizó en las últimas horas, pero aún no se conoce si la banda y medalla presidencial fueron recuperadas. En la madrugada, una fuente policial informó que los objetos sustraídos por antisociales eran de gran valor. Eso fue confirmado este miércoles por el mayor Juan José Milán, jefe de la Unidad de Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Felsese, de esa urbe. Esta mañana información de Unitel indicaba que un vehículo fue interceptado, sin especificar si se detuvo a algunas personas o si fue el motorizado en el que se transportaban los objetos. Esta jornada, tendrá lugar en Cochabamba la parada militar, en la que el primer mandatario, Evo Morales, debe lucir ambos implementos. Se conoce que la sustracción tuvo lugar durante el traslado de los mismos. Artículos presidenciales de gran valor histórico, fueron robados la noche de este martes, indicó el informe preliminar de un uniformado que brindó declaraciones a medios de comunicación en la madrugada. El robo tuvo lugar entre las 9 y 10 de la noche, de acuerdo a datos extraoficiales. En las redes sociales, circula un video del momento en que fueron robados la medalla, y banda presidencial. Este hecho que resulta increíble, peor aún cuando el presidente Evo Morales, cuenta con un gran despliegue de seguridad, y se esperaría que para los artículos presidenciales de gran valor histórico para el país, se tenga mayor seguridad en su traslado. En las primeras apariciones del presidente Evo Morales en la parada militar, de este miércoles, se pudo evidenciar que él no cuenta ni con la medalla ni banda presidencial. Hace minutos atrás, el Ministerio de Defensa, emitió un comunicado oficial, sobre la sustracción de la medalla presidencial. El oficial a cargo de su custodia está detenido. Este comunicado dice, El Ministerio de Defensa, comunica a la opinión pública, que el día de ayer, martes 7 de agosto, en horas de la noche, fue sustraída la medalla presidencial, en circunstancias que aún se investigan. La custodia permanente de este emblema, está a cargo del Banco Central de Bolivia, en sus bóvedas, es puesto a disposición de la Casa Militar que es responsable exclusivo, de su resguardo durante las fiestas patrias. Al momento, se ha procedido, a la detención del oficial encargado, de su seguridad y se ha abierto una investigación a los mandos de la Casa Militar. La policía boliviana, sus servicios de inteligencia, y toda la institucionalidad de Estado han sido puestos a disposición de la investigación para dar con los culpables, del robo en el menor tiempo posible. Dando por confirmado el robo de la medalla y banda presidencial con este comunicado oficial. No olvides dejar tus comentarios, después de ver el video del robo que circula en redes sociales. ¿Alguien que la acompañe al 4 es? ¿Quién va a saber del presidente su cosa está ahí, no? A veces con suerte, lo que se hace. ¿La desgracia de la gente? ¿La anterior qué día es? Había un preso, fleta, joyas, ropa, sabían... Todas las habían robado, de una morenada, no sé, ¿para dónde tenían que ir? No sé qué decían, no sé. No sé si no. ¿No sé qué decían, no sé? ¿Qué decían? ¿Qué decían? Un poco mucho más. Hablamos de la putre, que en la maternidad, de una actividad. Y para evitar esta situación de la maternidad, es que se habilitaran cinco chunkas. Recorremos que dos y tres niños colocaban en una sola fulina. Ese chango está mirando, ah no, ah no, que bien, hay un chango que se acerca, ¿cuánto los blancos? Sí, 23, ahí está el otro más, ya sacas una navaja, ahí está pues, los cuatro son hoy, pero ese es mi gran derrocho, es el plan, ah no, 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 no. Pero antes de lo que pasara. Último se renunciamos a abrir la revista, esto pasó en las últimas horas, agentes de Instituto de Investigaciones Técnicos Científicos de la Universidad Policial secuestraron en un vehículo, y usted verá a continuación los detalles, es un vehículo donde presuntamente robaron la medalla y banda presidencial, el hecho movilizó a varias unidades del Comando Regional de Ciudad del Alto, como le decíamos, esto pasó en la madrugada, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de esta urbe, mencionó el despliegue de un operativo extraordinario, aunque no confirmaron el mismo hecho. Agentes de inteligencia de la policía militar ingresaron a este recinto que ven pantallas sin dar explicaciones. A lugar donde presuntamente estaban esos objetos valiosos que habrían sido robados y que le anunciábamos al abrir esta edición de la revista en este miércoles. Por las cañas aledañas de la Ceja del Alto, varios vehículos realizaron recorridos en busca de cualquier objeto sospechoso o cualquier vehículo sospechoso que esté por la zona para realizar la pesquisa de estos objetos tan valiosos que habrían sido robados. Y ahí está el despliegue de la policía, también de la policía militar y de grupos especiales de inteligencia de más fuerza precisamente para poder encontrar estos objetos robados. A continuación, los detalles. Agentes del Instituto de Investigaciones Técnico-Científico de la Universidad Policial secuestraron un vehículo de donde presuntamente robaron la medalla y banda presidencial. El hecho movilizó a varias unidades del Comando Regional del Alto. Esta madrugada, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de esa urbe mencionó el despliegue de un operativo extraordinario, aunque no confirmó el objetivo del mismo. Estamos haciendo operativos de control, patrullaje y supervisión rutinaria. ¿Hay un vehículo militar secuestrado? Están viniendo todas las unidades para colaborar con este patrullaje. ¿Es cierto que se ha perdido la banda y medalla, presidente? Desconozco. Por las calles alledañas de la Ceja del Alto, varios vehículos se realizaron recorridos en busca de cualquier sospechoso. Según informes preliminares, un oficial del grupo de seguridad del presidente habría dejado su vehículo en una calle de la zona 12 de octubre. Fue en esas circunstancias que un delincuente sustrajo de ese motorizado la banda.